Bienvenidos al Instituto Eduardo Torroja a este seminario CENCO sobre el Building Information Modeling, un paso más allá. Tiene la palabra Luis Vega Catalán, del Ministerio de Fomento, quien ha accedido y a quien agradecemos que nos abra y nos presente el seminario. Buenos días a todos. En primer lugar, al contrario, agradecer al Instituto Eduardo Torroja, a José Antonio Tenor y al resto de realizadores de la jornada la posibilidad que me brindan de estar hoy aquí, mostrando un poco la voluntad del Ministerio o el apoyo del Ministerio a este tipo de iniciativas que nos parecen extraordinariamente interesantes en un área como es el tema de las BIM, del Building Information Modeling, que nos parece que es una herramienta de futuro de gran importancia, de la trascendencia, y que va a cambiar realmente el mundo de la arquitectura y el mundo de la ingeniería, como bien se dice en el tríptico inicial de la jornada. Tal vez destacar algunas cosas muy breves sobre el BIM. Empezar diciendo que tal vez algo que empezó como herramienta meramente de modelización de edificios, se ha convertido ya con el BIM realmente en una auténtica metodología de trabajo colaborativa que permite integrar el conocimiento completo del edificio o toda la información del edificio dentro de una sola unidad, lo cual permite ese trabajo colaborativo que es especialmente importante en un área compleja como es la edificación y que va a permitir, sin duda alguna, mejorar la eficacia y la fiabilidad de los proyectos de arquitectura, cosa que en todos estos proyectos complejos, cuando hay siempre interfaces entre diferentes agentes, pues son temas que siempre son delicados porque no acaban cuajando racionalmente. También decir que realmente en los últimos años, en la última década, han sido grandes los avances que se han producido en este sistema, en esta metodología de trabajo en BIM y hay ya un número de, digamos, de experiencias de éxito muy significativas, tanto a nivel nacional como a nivel de otros países y yo creo que, bueno, es un buen momento para hacer esta jornada en la cual se van a poner de manifiesto esas experiencias que abren realmente un camino. Nosotros estamos muy interesados en que realmente, digamos, el nivel de implantación sea mucho mayor y permita a la Administración española, igual que han hecho otras Administraciones en otros países, pues tener una mayor, digamos, vinculación o, digamos, una mayor proximidad a lo que es el BIM. Y en consecuencia, digamos, pues como decía al principio, pues simplemente valorar muy positivamente esta jornada, animar a que se sigan haciendo jornadas de estas características y sobre todo a los profesionales a que vayan integrándose en esta metodología de trabajo que, sin duda alguna, es mejora la eficiencia de los proyectos y la fiabilidad de los mismos. Y nada más, simplemente agradecente, como decía antes, la invitación. Muchas gracias. Muchas gracias, Luis. Una vez abierta la jornada, sin más, damos paso a la primera ponencia que trata sobre uso de estándares abiertos, visión de futuro. Con nosotros está Jorge Hernando, ingeniero de aquí, del Instituto de Autorroja. Cuando quieras, Jorge. Gracias. 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 Gracias.